Campana sobre campana, y sobre campana una, asómete a la ventana... ¡Yep! ¿Qué pasa mutantes y mutantas? Pues sí, como habéis visto, hoy hemos estado de incursión en el chino. Proveedor asiático. Porque la Navidad está ya a la vuelta de la esquina, y es una de esas fechas señaladas en las que viene bien visitarles, porque traen un montón de cosas que nos pueden venir muy bien para nuestro hobby. Sí, sí, es el momento para aprovechar. Hay que aprovechar. Especialmente porque, por lo menos aquí en España, cosa que yo sepa, los países anglosajones no se estira tanto. No sé si es una cosa que exportaríamos también a América Latina. Puede ser. Vale, pero aquí en España, como hay mucha tradición de Belenismo, cada vez que se acerca Navidad, postran un montón de cosas, de materiales para armar el Belén, que no deja de ser una maqueta. Religiosa, pero una maqueta. Pero una maqueta. Que ellos recuerden, los ingleses no montamos Belén. Montamos el árbol, los calcetines colgados en la chimenea... Y esas cosas. No, si, los ingleses de hecho suelen sorprenderse cuando descubren a los caganés. Le llevas un cagané con el príncipe Carlos de Inglaterra y la flipan en colores. No se me olvidas con él. Es verdad. Este año ha pasado con Trump. ¿El Trump caganer? El Trump caganer. Efectivamente, eres tú soltando mierda. Aceptate. Como toda la campaña electoral. ¡Navidad! ¡Navidad! Si me llevase luces, me llevaba los farolillos. Enseña, enseña los farolillos. Bueno, esta es la sección de Navidad. En el que tenemos las típicas luces que usamos para Frost Grey, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, tienen maravillas como los farolillos. Dices, sí, son cuatro euros y medio. Pero... Pueden molar bastante. Farolillos, chino, ¿sabes? Es que molan un puñado. Molan demasiado. ¿Eso sabes para qué lo petaría? A ver, aparte de para hacer algo así chino, japonés o para hacer algo patori. Para hacer un suburbio a lo Farfly. Un roly minis. Sí. Sí. Pues como en Farfly todo tenía esa especie de mezcla entre chino, asiático, europeo, western... Darle un poquito de eso. Y además es que tenemos, para eso mismo, tenemos piezas de Terracami en DM. Que ya os comentamos en el último café. Que vamos a hacer cositas de estas, de conversiones de kitsch. Aquí tenemos el Olotori. Que es que el Olotori, para hacer un rollo de esto, mezclarlo con los farolillos, puede quedar muy chulo. Además es que viene con acrílico transparente, de color. Y también tenemos el puesto de comida, en plan, el puesto asiático. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hemos pensado lo mismo. Lo puede petar mucho. Y por cierto, cuando lo hagamos, tenemos otro Olotori para uno de nuestros patrones. Yo lo que haría es luego mirar a ver si se pueden desmontar, para la parte esta amarilla pintarla. Separarlo, pintar eso. Esta es la maravillosa sección de velas. Veis que tenéis aquí para echarle... Y esto hace efecto flama. 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 Todo flama, eh. Todo flama, que dirían en Sevilla. Grandes y pequeños. Y yo he cogido este, y he dicho, uuuh, que flasazo. Y digo, vale. Y digo, hostia, pues si es blanco, pues no sirvió para hacer alguna otra cosa. A ver, voy a pillar dos. No. Y este es el... Aquí no se ve porque hay covacha, exacto. Que está bien, pero buscaba dos de estos. Bueno, no pasa nada. A mí me gustan los dos, eh. Porque cada uno sirve para hacer un efecto distinto. Sí, uno de cada, ya está. Bien. Otra cosa que hemos cogido ha sido esta especie de barba de plástico poliéster. Se puede estirar. Y esto el rollo luego sería coger un churro, Pues marcadores de destrucción, incluso el humo dentro de la hoguera. Esto se puede pintar con spray negro, incluso con el aerógrafo también. Qué grande. Vale. Y pegarlo a una de estas para hacer, eh, a que sí, a que sí. Sí. De hecho, yo una vez vi un tutorial de cómo usar eso, ese tipo de poliéster, para hacer árboles. Corteza de esta de... Esto que será el cornoque. Sí. Corteza. Corteza corcho bruto gigante. Y para hacer todo lo que es formaciones rocosas y laderas de montañas y cosas así, viene súper guay. Y podéis encontrarlo en bolsas de estas ya de cachos grandes y estas de cachitos más pequeños. Arbeto. Arbeto. Artesanía belenista toledana. Del proveedor asiático, pero... De Toledo. De Toledo. Bueno, Javi, igual tienes tú ahí el almacén. Es corcho, pero cortado así en plan un trozo bruto para simular roca. Con la ventaja que es corcho, pesa mucho menos y para la escenografía va a ser menos peso añadido. Pues esto es otra historia de decorar. Hombre, esto puede venir bien para hacer cosas así en plan leña, montones de pajas con... Mira, coge uno. Sí, de esto no tenemos. Esta está así como un poco más fina, más triturada. Esta es un poco más vasta y el típico almacén despensa de una granja donde almacenan todo tipo de cosas, pues... Para añadir detallitos estas cosas venden muy bien. Esto claro, en los belenes se utiliza precisamente para eso. No es que lo que venden para los belenes, especialmente en el chino, sea lo más realista y lo más a escala posible, ¿vale? Pero es lo más barato y a casco morro. Sí. Hay las ramitas. Yo para usar esto soy partidario de ir al campo y coger ramas. Sí, pero esto está guay para el que no tiene acceso a eso. Sí. Hombre, es que nosotros tenemos la suerte de que tenemos tanto la playa como el castillo, que es una pinada. Como la pinada, sí. Pero yo qué sé, estos ya te vienen cortaicos, todos al mismo tamaño y te sacan un apuro. Y te ahorra trabajo también. Te ahorra trabajo. Tienes que limpiarla, cortarla en segmentos y... Pero sí, es verdad que si vives en el campo o vives al lado del monte, pues esto tampoco te soluciona. Pero para los que no lo tengan, esto es una maravilla. Mira, te vienen tronquitos y te vienen las... ¡Ay guapo! Las pilas de paja embaladas. Eso está chulo. ¿Piedrecica? Piedrecica, 70 centimos. No. No está mal. Vale, lo de coger alguna casa de estas para tunearlas, pero es que realmente viendo lo que es, es que... Y lo que vale. Y lo que vale es que te sale más a cuenta. Sí. Empezártelo de cero y... Exacto. También te puede servir para hacerte tus balas de paja y tus, sabes, hierbas altas y cosas así. Sí que parece que sea esparto, porque luego esto se puede pintar con el aerógrafo, para darle tonos más marrones, más verdes... Esto, por ejemplo, también para hacer nidos de pájaros. ¡Oh! Viene... Viene muy bien. Qué chulo. Y viene un rollo enorme que te puede durar años. Ya ves. Moto. Un mate juego. Que es una cartulina con cosas pegas. Sí. Y pintas. No, dos. No, creo que es plegado por la mitad y lo extiendes. Ah. Curioso. Sí, lo que pasa es que esto a lo mejor está más compacto porque está más nuevo. La que tenemos nosotros ya se ha quedado un poco antiguo. No. Que vale... 75. Ahora pasamos a la sección musgos. Parecen más o menos iguales, pero tienen ligeros cambios de color. Y además hay una que está más suelta, la hebra más suelta y se puede desmenuzar para cubrir superficies. Y hay otra que está más compactada y podéis sacar trozos para hacer arbustos y cosas de ese tipo. Hemos traído de estas, pero es que del año pasado todavía tenemos este bolsón. Pero eso para hacer jungla y tal, bueno, tienes ahí para aburrir. De hecho, esto es lo que he utilizado yo alguna vez para hacer enredaderas. Porque como puedes separar las hebras, las puedes humedecer en cola e ir colocándolas en las paredes y hacer plantas trepadoras. De hecho, creo que esto es lo que gastaste en el castillo de Fallo Planet. Sí. En el torreo. En las enredaderas, sí. Luego la... La nieve. La nieve esta. También hay un poco de tiempo de hacerlo en algunos efectos y demás. Puede quedar bastante chulo. Y también he aprovechado para pillar que he visto que tenían perlitas de poliestireno. Bueno, perlitas, perlazas. Pero que esto puede venir bastante bien para hacer algunos efectos en escenografía. Pues yo que sé, desde juegos de alienígenas hasta... bolas de nieve bolones de nieve porque a escala miniatura esto es del tamaño de la cabeza bueno yo en Inglaterra he llegado a hacer pelotas en fútbol de nieve y lanzarlas yo he pillado esto a 60 céntimos que son arbólicos estas se parecen a las que nos había enseñado Eduardo que hace histórico y tal y esto es hombre igual lo que dice Lumi, no son muy de escala 28 milímetros que serían más para hacer árboles a escala 15 pero para escala 21 o menos pero yo incluso pensaba que para poner en jardín o hacer jardineras ya no usarlos como árboles sino como decoración como planta de decoración para hacer el árbol de navidad en casa de alguien por ejemplo si nos apetece un día de estos hacer un diorama en una escala pequeña para eso he pillado dos cosas para tener para hacer de todo si, es muy bueno eh hombre me mola esto la sierra bueno, las sartenes y tal por su... nos pillan un poco grande si, es igual que esto está chulo pero es totalmente fuera de escala las marmitas es lo que a lo mejor nos podría encajar mejor pero... luego yo he pillado esto yo aún no sé para qué ahora me lo vas a hacer yo me voy a enterar al mismo tiempo que vosotros vale, esto tiene pinta de ser decoraciones para colgar así del árbol y esas cosas lo que pasa es que me mola por un lado la argolla esa que llevan arriba que se puede aprovechar para hacer múltiples cosas y esto el pirulí este para poner por ejemplo dos a la entrada de un camino en plan de señales y tal lo que pasa es que claro esto viene completamente cubierto de purpurina que vamos básicamente será pegar una lavada con no sé algo que pueda despegar la mayor cantidad posible pero cuando la pintes se te agarrará la purpurina ¿no? sí, pero se quedará la textura ¿no nos gusta la textura? no del todo no dejaría no del todo porque si os dais cuenta lleva como una especie de ah, vale, sí vale, como de recortitos más grandes sí, sí, vale no solo purpurina exacto entonces bueno simplemente habrá que pegar una limpieza pero la forma de plástico me mola eso para hacer pirulís extraños en plan de dos a la entrada de un camino de un castillo cosas así de fantasía épica pero eso yo supongo que bajo el grifo y con un cepillito de estos de las uñas mismo sí, posiblemente mola y además son de plastiquete que no son los típicos ese del plástico ese de bola que se rompe no, no, no este es plastiquete medianamente duro o sea, a ver me mola esto es especial San Carras oye, pues el caso es que este con la pala claro, cuando entras al probador asiático no te quedas solo en la parte de la Navidad y claro como nos damos vueltas hasta buscando cualquier chorrada que nos haga gracia mola mía para cortar el poliestireno sí, lo que pasa es que para cortar el poliestireno con este ya tienes que apretar no, hombre lo puedes afilar sí, o calentar como nos dijeron o calentar lo que pasa es que eso es un poco ya más no, yo en realidad esto lo usaba para la goma eva para marcar la goma eva pero un poliestireno igual podría cortar hombre, para trabajar en cartón pluma como decíamos en el café sería la leche un truco para las blondas estas si la metes en un vaso de plástico o un cacharro de plástico para que no se abra y mantenga su forma y la rellenas de escayola tienes unos pies para columnas y estatuas cojonudos y también puedes pillar de estas así para hacerlas más cuadraditas si en vez de esas de papel compras estas de silicona podrías usarlas de molde podrías usarlas de molde y reusarlas una y otra vez sí esto se puede hacer en el mismo efecto que hicimos con la fibra de coco que había gente que no encontraba la fibra de coco pero si encontráis escobas que sean después así de cerda natural esto para hacer hierbas altas y cosas así va de lujo típicas esterillas de estas delantales digo yo manteles manteles salva manteles sí salva manteles de estos de varilla de madera de bambú de distintos de estos típicos que habréis visto todos en el proveedor que este nos mola para hacer tejadillos y suelos y cosas así porque además como tiene esas separaciones hay que se puede cortar por la separación exacto y te sigue quedando pues un trozo de esterilla bien enganchada con los hilos por el precio que costaba que esto que ha costado 60 céntimos 75 céntimos 75 céntimos pues tienes una cantidad de listones de madera largo o sea ya preparado que esto son cosas que muchas veces hacemos con palitos de helado y cosas así que también encontramos en el proveedor asiático pero es que este si lo desmontamos tenemos ahí un montón de tablas para hacer suelos paredes etcétera para decorar edificios que los tapetes estos de póker a ver por este lado no porque tiene esto pero por este lado que es plano a ver para hacer una mesa por módulos te lo puedes plantear pero también te viene bien por ejemplo para hacer pequeños escenarios para jugar a rol y cosas así y lo chulo es que por ejemplo si quieres hacer en las casillas se puede marcar con un deleble y te da el efecto este de pelillo pajitas o cañitas de hecho yo cuando trabajaba en cierto restaurante de comida rápida las llamaban cañitas si para evitar para evitar decir pajitas que nosotros en realidad nunca hemos sido partidarios de usar pajitas o cañitas en la escenografía ¿por qué? porque son muy blanditos se pintan mal pero esto sin embargo tiene aparte de que es un plástico es que son duros muy duros son muy duros es que aparte es como si tuviesen una especie de no se si es que es porque están recubiertas de papel porque me da la sensación de que el color es estereado no está impreso sino que es un papel pegado sobre un tubito si es que es duro es que no se aplasta tan fácil si se hagan mucha fuerza se aplasta obviamente igual que para pintar miniaturas no pero para hacer escenografía los pinceles del chino vienen bastante bien y hemos pillado estos súper gordos que ahora está duro porque todavía está compactado pero esto luego cuando le vas dando se abre y este vale estos por ejemplo para hacer pincel con escenografía en grandes áreas va a venir muy bien que hicimos que son de proveedor exártico son de la marca Milán los mantelillos estos de tuvece que para hacer alfombras y cosas así pueden estar muy chulos además que mola porque como tienes distintos colores y y los chulos que al ser de este material son relativamente fáciles de pegar yo he aprovechado yo he aprovechado no podía pasar sin comprarme botes de purpurina esta por dos razones una porque la purpurina esta no es tan polvillo es más gruesa y quizás me sirva para hacer el cosicas que quiero hacer de pilas de monedas marcadores de tesoro y porque me molan mongolón los tubos que una vez los pacien si no para este pan para algo de escenografía no servirá o incluso para guardar cosas vamos con nuestro descubrimiento para mi el descubrimiento casi del año yo iba a decir el descubrimiento del día pero bueno está negativo no en positivo negativa siempre negativa nunca positiva pero escucha esta para hacer ¿sabes? el mismo efecto del tejado corrugado y todo eso porque claro esto es goma eva amigos brutal típico corrugado de la plancha de uralita de hierro que normalmente en modelismo hacemos con el cartón corrugado solo que esto es goma eva por lo cual se puede trabajar con las comodidades de la goma eva y hacerle efectos propios de la goma eva hemos encontrado esta como a cuadrados a rombos que va texturizada por los dos lados y esta que para simular efectos así como de empedrado de la calle paredes de estas de mosaicos cosas así puede quedar muy chulo muy rayado sí no sé si serviría para hacer efectos en pared como eva para hacer alfombras pero para hacer alfombras sería más esta bueno pues para hacer toallas esa es demasiado gruesa o sea a nivel de textura en escala pues para hacer toallas yo creo que de momento ya hemos cubierto todo lo que hemos jugado sí porque luego también a ver podéis comprar serrín de distintos colores pero serrín es que ya tenemos un montón de hecho ya os enseñamos en el tip de hacer pasta con serrín y entonces para qué íbamos a comprar más a comprar más y que tampoco usamos tanto serrín no pero si por ejemplo queréis coger serrín para poder teñirlo hacer césped ferroviario pues es la época de la año perfecta y bueno si vosotros habéis encontrado cosas más chulas en vuestros proveedores asiáticos habituales podéis mandarnos fotos a través de las redes sociales etiquetarás crachatag twitter facebook google plus instagram que también tenemos ahora instagram bueno tenemos ahora no lo teníamos de antes pero últimamente lo estás usando más igual que google plus sí lo que pasa es que no le interesa a nadie google plus a los roleros sí bueno a los roleros sí vale iba a decir que a google plus no le importaría google plus que nos hemos recorrido hoy cuantos tres si tres si más o menos tienen lo mismo y ya nos habíamos gastado el dinero que teníamos para gastar en los tres era tontería ir a otro para encontrar algo que nos gustase y no tener dinero para comprarlo y enfadarlo yo no me enfado bueno yo sí pero porque tú eres un consumista tú eres un comprador compulsivo no porque sé que cuando vuelva el próximo día ya no va a estar entonces prefiero no saberlo prefiero vivir feliz en mi ignorancia ingleses este jersey me hace 7 días pero de verdad yip yip yip